...decidió acompañar, aceptó acompañar al ultraderechista Jair Bolsonaro en el gobierno de Brasil hizo una apuesta arriesgada. Entregaba su capital político como símbolo de anticorrupción en la operación Lava Yato a un diputado veterano incendiario, un nostálgico de la dictadura. La luna de miel acabó en abril en plena pandemia con un mal divorcio, con una acusación bomba contra el mandatario. Moro denunció que le presionó para cambiar al jefe de policía federal y proteger así a sus hijos. El Tribunal Supremo investiga el asunto. En una entrevista por videoconferencia desde Curitiba, donde está confinado Moro, critica los arranques autoritarios de Bolsonaro, pero dice no ver el riesgo de una ruptura constitucional. Y cuando le preguntan si se siente decepcionado con Bolsonaro respecto a su compromiso anticorrupción, dijo, yo me mantuve fiel a los compromisos que me llevaron al gobierno. Si él se mantuvo o no, hay que preguntárselo a él. Dice, no se arrepiente de haber aceptado ser ministro de Bolsonaro. Dijo, no, cuando acepté el cargo la bolsa subió, a la gente le gustó. Claro que también hubo críticas. Acepté con buena intención y conseguí algunos logros. La criminalidad se redujo significativamente en el 2019, incluidos los asesinatos que cayeron un 19%. Y un periodista le dice, partidarios de Bolsonaro han sido detenidos por actos antidemocráticos. Los conflictos con el Poder Judicial se agravan. Y responde el ex ministro, en Brasil y otros países hay una polarización excesiva que dificulta mucho el funcionamiento de la democracia. Estos radicales representan el extremo de esa polarización. Debemos preservar la libertad de opinión, pero eso no ampara delitos, incluyendo las amenazas contra instituciones y o personas. Y cuando le dicen, usted encarnó un anhelo de ética en las relaciones políticas, pero en un año ha perdido 20 puntos de popularidad. ¿Está siendo mal comprendido o cree que en algún punto de su trayectoria ha debido ser diferente? Y dice, yo actué desde la perspectiva de hacer lo correcto. Y eso a veces implica consecuencias. Fue necesario hacerlo. Si no, no estaría con la conciencia tranquila. La popularidad nunca fue un objetivo. Si hay cierta incomprensión sobre los motivos de mi salida, principalmente por parte de los partidarios del presidente, lo siento. Dice el exministro, es claro que existe una red de desinformación que muchas veces perjudica la percepción adecuada de los hechos. Con el tiempo, la verdad acaba prevaleciendo. Con el tiempo, la verdad acaba prevaleciendo. Con el tiempo, la verdad está и Douglas Biddy. Gracias por ver el video 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 Ecuador 10 horas 2 minutos 2 minutos de la mañana en Quito hace 16 grados y el cielo está parcial Y ahora Los guerreros y 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 la otra y los guerreros